Así que aquí es cómo se puede desactivar la vibración en Pokémon GO+. Así que en primer lugar empezar por la apertura de su Pokémon GO e inicie sesión con la cuenta en la que desea hacer este proceso después de que usted solo tiene que tocar en Pokémon en la parte inferior por lo que solo tiene que pulsar sobre este icono e ir a la configuración en la parte superior derecha y solo tiene que tocar en la vibración y simplemente desactivarlo después de que su vibración se ha apagado con éxito. Por lo que con el fin de convertir de nuevo solo tiene que tocar en esto y ahí está espero que esto ayude arriba a la derecha y solo tienes que tocar en la vibración y simplemente desactivarlo después de que su vibración se ha apagado con éxito por lo que con el fin de convertir de nuevo solo tienes que tocar en esto y ahí lo tienes espero que esto ayude así es cómo se puede desactivar la vibración en Pokémon GO+.